Son parte de la reflexión de todos los que trabajamos en el tema de la memoria. Tienen la potencia emocional que todos sabemos, pero también tienen una importancia social para pensar en la transmisión de una idea en torno a la familia, que se quiere quebrar y que una simple carta como esta ayuda a mantener durante décadas después del muerto. Estas son cartas, tenemos una colección ya muy significativa, además de 100 cartas de estas del último día, que reflejan esa idea de ayudar a consolidar relaciones que se pretenden destruir. Esta, de Dionisio Pozo, arriba está el original, que es de 1940, que está ya muy deteriorado, y debajo, en los años 50, los hijos la reescribieron. En otros casos, incluso, los que van a ser fusilados dicen «Esta escuta lápiz, cuando puedan, la repasan a quinta para que no se pierda nunca». Y esta carta, cada mes, la den a mis hijos, la den a mis nietos, que no se pierda la memoria. Yo sé que este tipo de cartas tienen la potencia emocional que a veces hace que nos centremos solamente en este aspecto, pero yo quiero reivindicar que además de tener esa potencia emocional que produce convergencias sociales, produce convergencias sociales y que es buena parte del tipo de relato que queremos transmitir, también tienen una tremenda importancia social, en el sentido de que explica cómo familias desmembradas mantuvieron un tipo de vínculo emotivo más allá de lo que se pretendió hacer con ellos. Apreciable y queridísima esposa e hija, en mis últimos momentos de existencia quiero despedirme de vosotras, deseándolos que el resto de vuestra vida seáis felices. Cristina, quiero que hagas cuanto te voy a decir. El traje marrón de boda para Emilio, el que me compraste para Pedro, el abrigo viejo para tu padre, el nuevo para Emilio. El traje negro se lo das a mi madre ya que me lo compró ella. También le das las sábanas mías de la guerra y unas medias de las botas. La cartera y la pluma la guardas para mi chatita. Las botas altas las guardas para mi hermano si salen bien, si no, tú dispones de ellas. De las cosas mías no puedo dejarlas. Solo quiero que, ya que no ha habido disgusto, que no los haya en la familia. Esposa y cuñados, solo os pido una cosa. Que mi chatita sepa escribir y leer para defenderse. Y la eduquéis como su padre os decía muchas veces. Y le dicáis quién era su padre y lo que la quería. Y que no fue un criminal y no le hizo daño a nadie. Pero sí luchó por el viento de la humanidad desde muy joven. Pero no matan la idea ni el hombre. Lo que hacen es sembrarlos. Y vosotros encargados de que en su hora aparezca yo como un vivo. Tener presente que antes de que me maten con sus manos cenagosas me quitaré yo la vida si me da tiempo. A toda la familia os deseo felicidad, besos y abrazos. Cristina e hija, antes y después de mi muerte me llevo a la tumba los maternos besos y los cariñosos abrazos que eran toda nuestra felicidad. Digo, cartas como esta tienen una potencia emotiva pero también tienen ese tipo de trascendencia social que quiero destacar. Es una herencia, es un testamento. Esto es un testamento y que por tanto va a ser escrito y mil veces seguramente. A pesar de que su chatita no sobrevivió, murió con tres años de desnutrición y a pesar de que su hermano, que también estaba condenado a muerte, tampoco se salvó, también fue fusilado. Y a pesar de que su mujer se casó después con otro. Y a pesar de que su carta ha seguido circulando por manos femeninas, porque estas cartas, igual que las fotografías, han circulado y se mantienen por dios femeninos, que es otro asunto interesantísimo. Hay algunas que son más fuertes. Esta de Casto Gijón Bonales, que es tremenda. Casimira, no te pido nada más en el mundo que sepas obrar en el crimen que comete esta canalla. Y a mis hijos y a mis hijas que no se les olvide lo que han hecho con su padre. Y que si puedes, te vengues de mi muerte. Si quiera, si quisiera, por lo que se lo digas, a mis hijos. Y no los eduques a las costumbres de estos criminales. Casimira, el retrato mío lo pones en el comedor a donde comáis. Y le digas a mis hijos, ese es tu padre. Lo mataron las hordas fascistas por defender a los trabajadores. Y a ver si te enteras quién puso la denuncia. Y quién firmó la pena de muerte. Y don Miguel, también me ha margado la asistencia. Y el cabrón de Ildecruz, el del comercio. A ver si os enteráis algún día de lo que ha hecho ese cabrón por mí. Mirad bien, miréis bien por tu padre. Pero el día que llegue, no te encargo más que sepas de vengarme. Casimira, se lo digas bien a mis hijos. Casimira, cuando lleguen las cosas de mi casa, te pongo yo en conocimiento de todo lo que hay. La casa, una parcela. Un pedazo en el prado Villalba. Otro pedazo en lo alto del río. Otro en la olla pavón. Otro plantío en la arena. Otro planteo en el cerro marín. Un bolivar en la huerta Cuella. Otro en la casa Pineda y la huerta. Esto quiero que lo defiendas como si yo viviera. Que para eso es tuyo. Y te acuerdes siempre de tu marido. Casimira, quiero que vayas al cementerio y te enteres a dónde nos entierran. Y los tiros que me tiran para tu resguardo. Y no te expigo más porque estoy nervioso. Viva la República, viva la libertad y todos los trabajadores del mundo entero. Normalmente, digamos, estas alusiones a la venganza no las hay, pero de vez en cuando también salen con este tipo de fuerzas. Bueno, esta es una carta que estaba cosida. Esta es la carta de uno de los que fueron fusilados, asignados, que sumamos después su fosa en Fontanosas en el año 2004. Esta es otra carta de esta colección de Villanueva. Villanueva, de Jesús García Amador. Y como siempre, los relatos, las exégesis en torno a estas cartas también son muy interesantes. O sea, nos gusta mucho analizar las cartas solos, pero también en compañía de los seres. O sea, las podemos leer y analizar nosotros, pero también que la gente, las hijas, las nietas que las han conservado, las llevan con nosotros y vayan haciendo la exégesis, los comentarios. Cuando nos están leyendo esta carta, en un momento determinado, yo pregunto, ¿a qué se corrió la tinta que tiene estas manchas? Me dice la hija. No, esas son las lágrimas de mi padre que cuando estaba escribiendo esta última carta estaba llorando y manchó la carta de las lágrimas y se corrió la tinta. No nos importa si eso es verdad o mentira. Es un mito. Los mitos, no importa que sean verdad o mentira, tienen importancia social y funcionan socialmente. Para todos ellos, esas son las lágrimas de su padre. Nos da igual, nos da exactamente igual que sean o no sean las lágrimas. Es la construcción que han hecho para que esto tenga más mana, tenga más fuerza simbólica, más poder mágico. Si esta carta, en un momento determinado, pesa cualquier rincón de la carta, cualquier centímetro de la carta, que donde des un beso vas a encontrar ocho o diez besos míos que he dado a cada rincón de la carta. Cosas de este tipo que son simbólicas, pero que tienen una tremenda potencia, no solo, digamos, simbólica, sino también... Eso bien, bueno, no sigo, son algunos ejemplos de cartas, de objetos que vamos conseguiendo para ver de qué manera la memoria se ha materializado. Esta es una piedra que ha llevado una mujer y después su hija, y ahora su nieta, y ahora su nieta, que es una piedrecita manchada de la sangre que recogieron de, digamos, del lado de la fosa, donde fusilaronla. Igual que este pañuelo contiene las pertenencias de José Meneses, fusilado en Puerto Llano, y que un primo suyo lo vio desde lejos, y antes de que lo echaran a la fosa, fue a su pantalón y le sacó del bolsillo estas últimas pertenencias. Un paquete de trabajo que tintó de un cigarrillo, un cabo unido a un latón con un cabito de lapicero con el que escribía, en fin. Bueno, también voy un poco rápido. Igual, los rojos no pueden sentir la belleza, no pueden ser sensibles ni vivir el amor. El materialismo comunista nos hace pensar solamente en la materia, no tienen sensibilidad. Y frente a esto, hemos encontrado miles de relatos, y digo miles y no estoy exagerando, hemos hecho en este tiempo 300 o 400 entrevistas, y hemos recopilado testimonios escritos, 400, 500, y entonces, hay muchos que hacen referencia, pues, por ejemplo, lo bien que escribía mi abuelo, fíjate qué cosas más bonitas escribía, cómo dibujaba a sus hijos, qué limpieza, qué no sé qué es, contrarrestar dentro de esos rincones de la opresión, la idea saturada de suciedad, de hediondez de los rojos, y, digamos, expresar ellos, sus descendientes, lo limpio, es lo que les gustaba. Este es el mismo del pañuelo, escribió esta carta, y cuando nos sacaban el pañuelo, salía también de la caja una carta que escribió, decía, mira, mira cómo escribían, fíjate, mira qué letra, mira qué letra, ¿no? O, pues, estas son postales desde la cárcel, una postal, digamos, que tiene un... Yo que he estudiado también el amor, como les han dicho al principio de mi presentación, conozco bien la retórica también de las cartas de amor, y hay una parte de estas, que se repite en todas las postales de novios, de enamorados en los años 30-40. Nuestro amor, ripios, ¿no? Nuestro amor está enlazado a nuestro corazón, es igual, no hay quien lo desenlace, cada día te quiero más. Estando, cogiendo flores en una hermosa pradera, oí una de cantar en tiempo de primavera, bueno, ripios. Pero lo que nos interesa aquí es que lo que está abajo de todo, dice, me gustas más que el rancho extraordinario, en medio de todo el cirujano, pasando pedurias en la cárcel, si vemos que después a este hombre también lo fusilaron, si transmitimos y conseguimos que el relato, en un relato público, se externalice detalles como esto, es mucho más fácil, creo, hacer que esta verdad salga de luz y que la civilidad, la humanidad, acabe emergiendo. En fin, bueno, el humor también, rápidamente. Tres casos que hemos estudiado sobre el humor entre los detenidos o que fueron detenidos. Este es un sobre, un sobre de carta de hazaña. Se modernizaron durante la guerra unos sobres de carta que eran blancos por fuera, pero dentro, o sea, si se dobla, al desdoblar el sobre, salían estas imágenes, ¿no? Entonces, muchos tenían acumulado sobres de este tipo y los enviaban a la cárcel de Ciudad Real. Escribían a los presos, pues, bueno, pasaban, pero cuando se abrían, los presos encontraban este otro mensaje subliminal, ¿no? Había el largo caballero, había la pasionaria, de Marx, de Pablo Iglesias, de Hazaña, y el endacari, Aguirre. Entonces, bueno, esto es lo de los presos que los recibían lo escondían porque eran personajes muy conocidos, Hazaña, la escenaria, pero Jesús Aguirre era conocido por los carceleros de Ciudad Real. Entonces, pues, sostenían en sus celdas la imagen de Aguirre. Entonces, llegaban los carceleros y este, ¿quién es? ¿Quién es? El gobernador. Cualquier cosa que se les ocurra. Finalmente, claro, les pillaron escondidos los carceleros y, digamos, apresaron a todos los que habían enviado este tipo de cartas a Ciudad Real. O, por ejemplo, estamos encontrando muchas letras modificadas del canal solo. Son todos expedientes de juicios sumarísimos. Es decir, gente que, dentro de la prisión, resistía con este tipo de humor. Son letras cambiadas del carasol que servían para hacer lo siguiente. O sea, los formaban todos los días a los presos para que cantasen el carasol. Los de las primeras filas lo cantaban, pero a medida que las filas iban más atrás, la gente iba cantando otra cosa diferente y se distribuían por los cárceles letrillas como esta. Canal del Sol, limpiando las lentejas que nos tenemos que comer y puestas en fila por parejas, mandando nos quieren ver. Cuando llegan a lograr y nos empiezan a contar una y otra vez puestas en fila somos menos 100. Cuando tocan toque de silencio porque el rancho van a dar. Nos dan un cazo de lentejas con agua disipada. Compone el rancho de lentejas aquellas que nos deja. Con ellas hemos de resistir hasta la calle salir. Volverán banderas victoriosas España roja liberal traerán prendidas cinco rosas de la internacional. Volverá a reír la primavera que negrín y pasionaria esperan. Arriba presos a vencer que los rojos vuelven otra vez. O este otro. Canal del Sol no tenemos dinero. Estamos todos sin comer. Tenemos todos los hombres presos. Esto no puede ser. Volverá el partido comunista o volverá el partido socialista. Volverá rojos a vencer. Volverán las milicias de Francia cantando la internacional y llevarán prendidas en la solapa la flor de la igualdad. Volverá con Pines caballero. Volverá negrín con su dinero. Arriba faña negrín. Esto no se puede resistir. Bueno, pues esto les costaba entrar porque finalmente no se acaban pillando, pero era el humor como forma de expresión de civilidad y como forma de resistencia. Y un ejemplo último más. Este es otro juicio sumarísimo de algunos vecinos de Ciudad Real que les encontraron este dibujo pero con un relato detrás del dibujo. Iban por las calles pues a gentes amigas. Finalmente no todos amigas porque algunos lo denunciaron. Y le decían ¿qué es esto? Pues esto es el sagrado corazón con el que se van a ir todos los de la división azul a Rusia. ¿Y cómo van a volver? Pues van a volver y doblaban esto y quedaba una ocio y un martillo. Si se dobla de Rusia con la ocio y el martillo. Entonces jugaban con esto. Van con el sagrado corazón y vuelven con la ocio y el martillo. Acapado también detenidos. En fin. Bueno. Esta es la estrategia que tenemos. Problemas. Bueno. Los problemas que se pueden imaginar para que este tipo de regalo también emerja. Uno es que lo sabemos todos todavía seguimos teniendo problemas en algún tipo de archivo porque nosotros queremos la materialidad. Hasta apenas hace dos meses no se nos han permitido en el archivo histórico de la defensa fotografiar los juicios humanísimos. Teníamos que fotocopiarlos y digitalizarlos a precio de hoy a 40 céntimos cada página. Y hay expedientes de estos que son 40.000 como les digo y hay expedientes que tienen 200, 300, 400 páginas. Eso es completamente imposible. En los problemas de que cuando emergen los relatos populares está habiendo algo a veces un poco peligroso que son los que estamos llamando las deviaciones paranormales que en nuestro caso fue especialmente problemática por intervención en nuestra investigación de Quervo Jiménez y Cuarto Milenio que nos provocó una situación muy complicada a partir de la primera acción de nuestro grupo de investigación que fue la exhumación de esta fosa común en una aldea de Funtanosas una exhumación que es paradigmática porque por primera vez es una exhumación que se inicia gracias a una carta anónima de uno de los que estuvo en el pelotón de fusilamiento que escribió una carta anónima a la calle de Funtanosas diciendo que 60 años antes en el 41 habían fusilado a 7 campesinos entre ellos un niño pequeño y decía donde estaba ese donde estaba esa fosa efectivamente vamos a la investigación Paco Ferrand dice Francisco Ferrand y yo mismo que teníamos la investigación que la hizo Taranzari aparecieron pero en el proceso de investigación y es también el problema de la relación con los medios de comunicación a veces pues salió la información de la contraportada del país y la periodista que me estaba entrevistando a mí una entrevista larga pero en un momento determinado le conté cómo nos habían dicho que los muertos aunque no se sabía bien dónde estaban pero habían estado muy presentes en la familia en la familia extensa de una pequeña comunidad y que de hecho se aparecían los muertos se le aparecían incluso uno de los 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 bueno esto llegó a cuarto milenio y que el Jiménez nos llamó por teléfono y quería que fuésemos Paco Ferrand y si yo al programa en directo para para hablar de este tema dijimos que no que no era objeto de un tratamiento en la lógica de la paranormalidad sí que vamos a tratar con mucha seriedad con mucho rigor pero mira es que esto es como si me dicen a mí de un programa rosa que van a hablar de esto me pueden decir mil veces que lo van a tratar con rigor y con seriedad pero no es no es el lugar bueno a pesar de esto no hicieron caso se fueron a Fontanosa hicieron un programa que fue muy visto por cierto pero que nos descolocó durante mucho tiempo entonces hay que saber también cómo articular el diálogo con los medios de comunicación para que ese tipo de realidad lo que pretendemos que sea emergente y para que necesitamos los medios pero que haya un tipo de consenso de complicidad y también de convergencia sobre cómo y qué queremos hacer esto es alguno de los fotogramas de ese programa de Iker Jiménez bueno este es también participamos digamos en ese desafán por digamos por externalizar la voz de los vencidos en lo que se hizo de Cultura contra la Impunidad Javier Bardem justamente representó en ese en ese documental la voz de el hermano de José Hillo el niño fusilado en la fosa de Fontanosas ahí está en la presentación pública José Hillo el asunto de la difusión es fundamental en la difusión de todo lo que estamos haciendo digamos lanzar las redes a todos los caladeros los pequeños y los grandes eso lo tenemos que tener claro si queremos que este tipo de relato emerja nos da igual vamos a los pueblos más pequeños las aldeas más pequeñas de Ciudad Real a presentar los resultados de lo que vamos haciendo a todos pero también sabemos que tenemos que compasar ese paso de lo más pequeño con lo más grande o sea que sabemos también cuáles son los requisitos que nos pide la academia y la academia nos pide tesis doctorales nos pide artículos digamos en sitios de posición reflexiva potente todo esto nos lo pide y todo esto lo queremos hacer con los medios que tenemos y lo vamos haciendo y vamos haciendo desde monografías de pequeñas aldeas documentadas en sitios importantes este es lo que queda de los representantes de Puerto Llano que fue un documental que ganó un premio en el festival de cine en el gráfico más importante que hay en Estados Unidos artículos este de las cartas y cuentos nuestro libro el libro digamos que hemos publicado hace un año sobre todo los nombres de los represaliados y no solo la cantidad sino la cualidad con 100 pequeñas biografías claro a veces tenemos auditorios de 10 personas en una teña pero la presentación de este libro que fue en el Paraninfo de la Universidad de Castilla-La Mancha había 1200 personas hasta arriba o sea en esa presentación se vendieron 510 libros de nuestro proyecto de investigación pero tan importante es esto como ir a una pequeña aldea y está el equipo está moviéndose continuamente por por Ciudad Real en fin me queda el proyecto de Colombia que es la base igual en este caso estamos trabajando con dibujos de niños en el departamento de Caldas en varios municipios de Caldas dibujos que exponemos y que una vez expuestos los ponemos también a disposición de que los visitantes de la exposición de dibujos hagan exégesis y es otra manera también alternativa de sacar a la luz un relato diferente nada más muchas gracias me he pasado bastante enorme bueno muchísimas gracias a la autoridad en cuestión desde mi punto de vista brillante creo que ha sido importante que estábamos hablando en todo momento del relato de la violencia de las víctimas ha dado una vinculada también el relato contado por los propios afectados por las personas que realmente fueron fusiladas y que pasaron la represión en primera persona la verdad es que como vamos muy mal de tiempo porque tenemos bueno la verdad es que nos han abierto y nos han acogido en este salón pero sí que tenemos que tener control de los tiempos si alguien quiere hacer una pregunta a Julián es el momento y si no pasamos un poco adelante ¿no? vale gracias Julián por tu presentación hacemos solamente una pausa de cinco minutos justo para menos echar aquí la boca pues nada solamente un par de minutos para si alguien quiere salir y demás y pasamos a compartir una conversación con Manuela y con Emilio una petición por favor si claro como hay una cámara atrás yo sé que nos hemos ido apelatonando bien la entrada si queréis aprovechar estos dos minutos para ubicaros y os dejamos algún sitio aquí por si viene alguien extra pues maravilloso si no todo bien Emilio, Manuela nos esperamos